Bienvenidos a mi canal, Avantes de los Sueños y lo Inexplicable. Hoy vamos a sumergirnos en el asombroso significado de un sueño lleno de belleza y de misterio. ¿Qué significa soñar con mariposas azules? Imagina que estás en un jardín de ensueño, donde las mariposas azules flotan como joyas voladoras. Este sueño tiene un mensaje único y emocionante, y vamos a descubrirlo juntos. Soñar con mariposas azules es una señal de transformación y esperanza. Es como si el universo te enviara un hermoso mensajero para recordarte que estás en un proceso de cambio y crecimiento. Las mariposas azules, con su brillante color y elegante vuelo, representan la expansión de la mente y la espiritualidad. Este sueño podría estar indicando que estás listo para abrazar nuevos conocimientos y experiencias en tu vida. Las mariposas también simbolizan la libertad y la alegría. Si te sentiste feliz y ligero en tu sueño con mariposas azules, es un recordatorio de que deberías disfrutar cada momento y liberarte de las preocupaciones. Si las mariposas azules te rodeaban con calma y serenidad, este sueño podría ser un mensaje reconfortante de que estás en el camino correcto, en armonía con tu ser interior. Mantén un diario de sueños, anota cada detalle, cada emoción al despertar. Esto te ayudará a comprender mejor las señales que tus sueños te están enviando. Cada mariposa azul es una pista en tu camino. Recuerda, cada sueño es personal y tus emociones en el sueño son pistas valiosas para su interpretación. Conectar con tu mundo interior te ayudará a descubrir el significado profundo de soñar con mariposas azules. Ahora es tu turno. Escríbeme en un comentario cómo fue tu sueño con mariposas azules. Quizás llegaste aquí por casualidad y soñaste con otra cosa. Dínoslo en los comentarios, compártelo y forma parte de esta comunidad de los sueños. Hasta la próxima, exploradores de los sueños. Que sus noches estén llenas de mariposas azules y significados asombrosos.